Esta criatura que ves aquí, que parece sacada de un cuento de hadas, se conoce como Ángel Marino. En realidad se trata de un caracol, en el cual su pie ha evolucionado en esta especie de apéndices como alas. Realmente es un increíble nadador aunque no lo parezca. Y aunque parezca inofensivo, se alimenta a otros caracoles, por lo que es un gran cazador. Esto que ves aquí es un caracol manzana, te dejo por aquí su nombre científico. Y era uno de los caracoles más populares en España antes de que se prohibieran. A diferencia de otros caracoles, necesitas macho y hembra para la reproducción. Y esto que ves aquí es la puesta. Existen diferentes colores, tamaños, formas y demás. Es un caracol muy colorido debajo del agua, una lástima que esté prohibido en nuestro país. Gracias por ver el vídeo, dejo cualquier duda que tenga sobre acuarios en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos! Hola, esto que ves aquí son peces payasos, o cenario, el típico pez nemo. Hoy en día, gracias a la gría selectiva de nuestros criadores, se han conseguido variedades tan bonitas como la que ves a tu estimación. ¡Saludos! ¿Sabías que los caballitos de mar carecen de estómago? Por eso necesitan alimentarse de manera constante para mantener las calorías que necesitan. Yo, por ejemplo, he trabajado en un laboratorio y he visto que os salí de artemia viva, incluso después de ser devorada, por el edificio de salida de los mismos. Además, estos necesitan un acuario muy específico, entre 22 y 25 grados, un pH estable entre 8.1 y 8.4, acuarios con poca corriente y sin filo punzante debido a que su piel es muy sensible. ¡Saludos! Hola, mi nombre es Barco. He recibido algunos comentarios preguntándome si realmente los erizos se comen. No solo se comen, sino son una exquisitez en muchos países. Realmente la parte que se come del erizo son las gónadas, los órganos reproductores. Entonces, en función de la ubicación geográfica de tu país, se capturarán en una temporada u otra, porque interesa que las gónadas estén bastante cargadas para así poder comerlas. Gracias por pasar por el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos! Esto que ves aquí son discos y son el sumón de la acuariofilia de agua dulce. Y estos pequeños están siendo amamantados. Estos bebés se alimentan de una especie de mucu que crece en la piel de los peces. Gracias por mostrarnos estos objetos hermosos y estos increíbles vídeos. ¡Gracias! Esto que ves aquí es una salamandra china. Llega a medir hasta 1,80m y vivir en torno a unos 80 años. Presenta glándulas venenosas en la piel y adaptaciones para absorber oxígeno a través de esta. Hola, estos peces que ves aquí son capaces de nadar sin tropezarse debido a un órgano sensorial llamado la línea lateral. Esta no es más que un sensor de presión de agua que tienen los peces a los lados. Esta les ayuda a identificar objetos con los que pudieran chocar o otros peces. ¡Saludos! Pez ballesta vampiro. Debajo del agua se ve así. Y su dieta principal se basa en crustáceos y pequeños moloscos. ¡Saludos! ¿Sabes qué está editando aquí? Déjame que te explique. Estos insectos van a ser utilizados como alimento vivo para reptiles. Y cuando los reptiles son criados en cautividad necesitan este aporte extra de calcio. En la naturaleza los reptiles además de alimentarse de pequeños insectos se alimentan también de manimíferos. Y así obtienen ese calcio extra que necesitan. Además es bastante interesante que este calcio venga aditado con vitamina D3. Porque la vitamina D3 solo la da el sol. Y muchas veces con nuestra bombilla carecemos de la suficiente radiación para que estos tengan la vitamina D3. Que es la que ayuda a absorber ese calcio. Y una vez las enfermedades de huesos aparezcan por falta de calcio o de vitamina D3 para absorber el mismo, son irreversibles. Espero que este video te haya sido útil y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!